y se van conformando y se van creciendo y se van viendo una bola de nieve realmente la experiencia es bonita cuando tú logras bajar toda esta parte de creatividad a todo tu equipo y monta un comité creativo no importa que se equivoque recuerden el tema de la resiliencia con el con el tema del indicador del fracaso me encanta esa parte tienes que hacer un replanteamiento digital y que sean 100 por ciento digital de la integración liderazgo y automatización esto es clave se lo voy a repetir tienes que tener un replanteamiento digital permanente con la integración liderazgo y automatización 100 por ciento digital y esa clave para la construcción de las empresas del futuro si no lo replanteas permanentemente vas a quedar retrógrada y vas a sacar el pasado esto es una esto es una permanente evolución de todo lo acabamos de vivir si te acabo de decir que hace seis meses estábamos pendientes únicamente de una era 2020 y ya hoy seis meses después seis meses después de una era after covidiana estamos viendo una tendencia 20 30 10 años después entonces y si tú ni siquiera te estás replanteando digitalmente cómo poder evolucionar tu empresa cómo puede evolucionar tu producto tu servicio ni siquiera te has dado la oportunidad de cómo poder entregar esa era digital jamás vas a tener esa integración de liderazgo y automatización jamás vas a poder liberar tu tiempo de calidad